¡Hola a todos! Hoy voy a traer un nuevo vídeo y se trata de un vídeo un poquito más especial. Es un sorteo que voy a colaborar con Noe del canal Contoll Style. Hemos organizado las dos este sorteo y en el que los propios que se van a dar van a tratar de una serie de productos de la marca Criola. ¿Por qué escogí esta marca? Es una marca de uso profesional y que es un poquito difícil de encontrar, es decir, no es como marcas como MAC, NARS, Bobbi Brown que pueden encontrar el corte inglés u otras tiendas porque ya digo es de uso profesional como por ejemplo para teatro, para cine, para televisión... Y entonces quise coger porque son unas sombras de una calidad muy buena. Son tres sombras, se trata de tres sombras muy básicas en color. Es decir, que para hacer vuestro maletín de maquillaje o para complementar vuestro maletín de maquillaje viene muy bien. Sombras básicas, por ejemplo esta sombra de aquí es una sombra para iluminar. Se trata de la 03001 mate. Después una sombra negra, que la sombra negra de Criolan es buenísima, es un negro muy intenso y bueno, las tres sombras son muy suaves, muy sedosas y quedan muy impimentadas en el maquillaje. Esta es la Black 004. La tercera sombrita que vamos a sortear es la Brown 108. Esta diferencia de las otras dos que son mate está satinada con un poquito de brillo y queda preciosa. Y también, aparte de las tres sombras que vamos a sortear, vamos a dar como regalo un Supracolor. Este Supracolor es un producto multiosos, es un producto en crema y en este caso, bueno, vais a ver todos los productos que ahora mismo vamos a sortear. Lo vais a poder ver en un tutorial. Ese tutorial lo dejaré por aquí, aparecerá por aquí un recuadro. Si pincháis, vais al canal de Control Style y allí se va a enseñar ese tutorial. El tutorial vale aparecer tanto las tres sombras como el Supracolor. Digo esto porque si vosotras queréis ver cómo quedan estos productos en un maquillaje, perfectamente lo podéis ver ahí. Aparte, es un tutorial, así que si apetece, queréis echar un vistazo y ver un nuevo look, pues allí lo tenéis. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir esta sombra? Es muy fácil. Lo primero, vamos a hablar de los requisitos un poquito para participar en el sorteo, es estar suscritas tanto al canal mío, este canal de aquí, de Alipopof, como el canal de Control Style. Es así básicamente porque como estamos organizando el concurso entre las dos, creo que es lo más justo que estéis suscritas a los dos canales. Si no es así a la hora de realizar el sorteo, yo comprobaré en vuestros canales si estáis suscritas tanto a ella como a mí. Si no habéis hecho esa suscripción, pues lo que tendré que hacer es realizar otra vez el sorteo y que salga otra ganadora o ganador. Así que nada, no os cuesta mucho es dar un clic y ya tenéis un paso de los requisitos para este sorteo. El sorteo es internacional, así que podéis participar de cualquier parte del mundo, ya sea España, Europa, América, ya digo, totalmente abierto a todo el mundo. ¿Cuándo empieza el sorteo? Bueno, pues el sorteo empieza nada más cuando estáis viendo este vídeo, cuando está subido este vídeo en el canal y terminará el día 21 de noviembre y finalizará a las 12 de la noche, Hora Española Peninsular. ¿Qué tenéis que hacer para entrar dentro del sorteo? Muy fácil, aquí abajo en la cajita de información dejaré el enlace a mi página web y allí en la página que os manda, abajo del todo, tenéis un cajón de comentarios. Ahí tenéis que apuntar vuestro nick de YouTube, el que tengáis en el mismo del canal, ¿vale? Y a continuación, sorteo. Lo único que tenéis que poner. Importante, repito, que pongáis el mismo nombre que en vuestro canal. Si no es así, yo cuando vaya a comprobar o a comprobar o a hablar con vosotras para el sorteo y no os es el mismo nombre, lo voy a poder encontrar. Entonces, repito, el vuestro nick del canal y a continuación, sorteo. Si estáis viendo el vídeo desde YouTube, la parte de abajo del cajón de comentarios se anula para que no tengáis confusiones de dónde tenéis que poner la palabra sorteo, vuestro nick y todo eso. Importante también que cada participante solamente puede participar una sola vez. Es decir, no duplicar el comentario para tener más oportunidad en el sorteo. ¿Cómo se va a realizar el sorteo del ganador? Con vuestros comentarios, yo lo que haré es analizar esos comentarios desde el más antiguo hacia el más nuevo y se van numerando. Entonces, después se mete en una página para realizar el sorteo y allí aparecerá un número. Cuando aparezca ese número, con el nick de vuestro canal, yo me dirigiré a vosotras en vuestro canal. Os diré, eres la ganadora del sorteo, ponte en contacto conmigo en tal correo. Si sois la ganadora y veis en vuestro canal, en vuestro muro que yo os hablo, tenéis tres días para responderme. ¿Por qué doy tres días? Porque si vosotras no contestáis, tengo que reformular otra vez el sorteo y adoptar a otra ganadora para que se pueda llevar el premio. ¿Cómo vais a saber si vosotros sois el ganador? Pues nada más, voy a hacer es subir un vídeo, o sea, canal o sea, la web. Y allí, pues, veréis cómo se ha formulado el sorteo y veréis quién ha sido el ganador. Y nada, este ha sido el sorteo, espero que os haya quedado claro. Si tenéis algún tipo de duda que no haya contestado en este vídeo, podéis poner contacto conmigo. Recuerdo que tenéis en el canal de Control Style, tenéis el tutorial utilizando los productos de este sorteo. Ese tutorial lo he realizado yo, maquillado yo y ella es la modelo. Y nada, espero que tengáis mucha, mucha, mucha suerte. Espero que os haya gustado este sorteo y nos vemos en el siguiente vídeo.